Ahora, se supone que no hay campaña electoral, pero sí hay campaña electoral. Esto arrancó... Todas las semanas alguien lanza su candidatura. Este fin de semana le tocó a Temístoc. A Temístoc, le monta, señores. Yo me sorprendí cuando vi que él estaba lanzando su candidatura, porque no sabía que él era ni siquiera precandidato al Partido de Liberación Dominicana. Además, con un acto bastante grande. Sí, masivo, con guaguas y todo. Pero Anderson Humor, como siempre observador de las cosas curiosas que pasan en nuestro país, nos hizo un pequeño reportaje acerca de este lanzamiento inesperado de Temístoc, le monta. Vamos a ver. Cienas de personas se conglomeraron este... ¡Ble, ble, y mírame el Instagram ese de ahí, toma! ¡O más, ni qué pasó! ¡Oh, pero yo vi una noticia en caquilla que para mí eso fue una burla al país! ¡Pero cómo así, explícate! ¡Oh, pero di que Temístoc le ahora es candidato a presidente, un hombre que estaba metido en el lobo! ¡Pues, le sale su rosario entonces! Y a mí nada me sorprende las cosas que pasan aquí. Porque hay gente que nacieron para burlarse del país. En el lobo de Odebrecht se ensuciaron mucha gente. Temístoc le salió limpio y ahora aspira presidente. Esto no es más que una burla, cualquier cristiano se espansa. Yo creo que en este país ni con oración se salva. No le he hecho la culpa a él y no lo estoy defendiendo. La culpa es de esos rialengos que estaban allá aplaudiendo. Que no dañe la política metiéndole mala maña. Odebrecht en este país no puede financiar campaña. Voy a examinar con lupa, señores, a este candidato. Yo creo que en este momento le queda grande el zapato. Aquí a las candidaturas se le ha perdido el respeto. Ya puede apilar cualquiera sin importar que esté preso. Rogamos que esto sea broma para que la isla no se hunda. Hermana, y ese señor está en grito allí en la junta. Terminamos este rosario haciendo un corito sano. Señores, vamos a rezar y a Dios que meta su mano. Solo falta que aparezca Kirinito apilando presidente también. Jesús, Dios libre. A la plebra ya a mí nada me sorprende. Y no te sorprendería que este no me pida matrimonio para que yo sea la primera dama. Pero buena loca, tú estabas bien ahora mismo, ¿en qué fue? Es un decir, linda, aunque yo sé que estuvo a Z con un cuñado. Señor, perdónenla, que ya ustedes conocen esa demente. Me quiso. Te.